¡Hola Lili! ¿Ya te inscribiste a Explosión? No, no he podido, no me ha quedado tiempo y además me queda muy lejos. Mira, te puedes inscribir por aquí, por la página o por el celular. Así queda mucho más fácil de mirar. Inscríbete en nuestra Cumbre Internacional de Liderazgo Explosión 2016 Contundente. Ahora puedes hacerlo desde tu computador o dispositivo móvil. Ingresa a www.explosión.misionpaz.org Registra tus datos personales y selecciona el método de pago. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Explosión 2016 Contundente. Primero al 6 de noviembre. ¡Inscríbete hoy!